Vengo ante ti con mi dolor Sin fuerzas, sin voz Y te veo ahí y solo quiero entregarte Todo lo que tengo en mí Quiero lavar tus pies con mi llanto Con mi llanto Quiero lavar tus pies con mi llanto Con mi llanto Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo a ti Señor Me rindo Vengo ante ti con mi dolor Sin fuerzas, sin voz Y te veo ahí Y solo quiero entregarte Todo lo que tengo en mí Quiero lavar tus pies con mi llanto Con mi llanto Con mi llanto Me rindo 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 Me rindo